Bueno, estamos con Silvia León, Secretaria de Organización del Consejo Directivo Nacional de ATE. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Te convocamos en principio porque hace poquito se cerró la paritaria nacional entre el gobierno y UPCN. ¿Qué ATE criticó por algunos puntos? ¿Nos podés contar un poco cuáles son esos puntos sobre los que descansa la crítica? Sí, decir que hubo una paritaria es una falsa imagen porque en realidad lo que fue una convocatoria a firmar un acuerdo que ya habían cerrado Macri y UPCN con una suba de salario absolutamente a la baja porque nosotros planteábamos un aumento salarial no menor al 35% teniendo en cuenta que nuestro salario ya tiene una pérdida del año pasado de un 10% y la oferta del gobierno fue de un 20% en tres cuotas. Así que, bueno, desde ya fue una oferta que nosotros rechazamos, pero no hay derecho a discusión porque este acuerdo ya estaba cerrado antes que nosotros nos sentáramos ahí y ya había sido publicado antes que nosotros nos sentáramos en modernización. Y la otra cuestión muy grave es que el gobierno está avanzando con mecanismos muy perversos sobre pérdida de derechos de los trabajadores. Enmascarado en el concepto de presentismo y productividad, lo que están imponiendo es, nosotros planteamos que el premio no es un premio sino que es un castigo porque en realidad avanza en la pérdida de nuestros derechos por convenio, porque están imponiendo un presentismo que limita el poder cobrar el premio a una porción muy pequeña de nuestros derechos ganados por convenio colectivo. Es decir, que están poniendo un premio de 1.300 pesos por mes, con un límite muy pequeño de posibilidades de ausencias mensuales. Que se cobra cada cuatro meses. Y se cobra cada cuatro meses con un acumulado que si vos tenés más de 10 ausencias en cuatro meses por enfermedad, por enfermedad tuya o enfermedad de tus hijos, perdiste el premio, lo vas perdiendo escalonadamente. Por lo tanto, además de que es un mecanismo utilizado en la época de la dictadura, de moderno no tiene absolutamente nada sino que son mecanismos de coacción hacia los trabajadores y de que trabajemos con mucha atención porque ya posteriormente a esto avanzaron con los controles en cada uno de los organismos y habilitaron a que cada organismo implemente los mecanismos internos como para tener mecanismos de excesivo control. Avanza en algo que nosotros planteamos que, además de pérdida de derechos, significa también que profundiza la inequidad de género. Porque en este modelo que nosotros planteamos, capitalista y además patriarcal, los cuidados de los niños y de los mayores y de la familia en general, recae sobre la mujer, sobre la mujer trabajadora. Ajá, y en la práctica entonces porque perjudica más a las mujeres. Perjudica más a las mujeres porque es la mujer la que, si tiene un hijo, pierde el supuesto premio de presentismo. No está contemplada la hora de lactancia, o sea, la madre que amamanta perdió el premio de presentismo. Si tenés uno o varios hijos y si sos madre de familia o no tenés una pareja que acompañe el cuidado de los hijos, si se enferma uno o dos de tus hijos, si tenés más de dos días de ausencia durante el mes por enfermedad de tus hijos, perdés presentismo, si tenés que ir, como corresponde, alguna reunión a la escuela, que aumente tu licencia durante el mes, perdiste el presentismo. Entonces planteamos que esto, además, perjudica más a la mujer trabajadora y a la mujer de menos recursos. Ahora, este perjuicio sobre las mujeres es un perjuicio que se suma a una lista de perjuicios que ATE viene denunciando hace tiempo en relación a las mujeres. ¿Podés contar un poco cuáles son las problemáticas? Y eso quedó clarísimo en realidad en la paritaria, porque cuando nosotros planteamos esto, que en un momento de visibilización de los derechos de las mujeres y que estallan en nuestro país y en el mundo entero los reclamos contra la violencia de género y en avance a los derechos de las mujeres, este gobierno que plantea un gobierno y un Estado ágil y moderno, avasalla los derechos y profundiza, como te digo, las inequidades que ya existen. No existe en ninguno. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley ya hace varios años, elaborado por nuestras compañeras de ATE, que nació la semilla en las mujeres de Rosario, pero lo tomamos y lo tomó nuestra organización en su conjunto, en un proyecto de ley sobre licencia en el caso de violencia de género, que el Estado Nacional no lo ha tomado y los Estados provinciales casi en su mayoría no lo han tomado, para que las mujeres que cotidianamente vivimos situaciones de violencia no tengamos que mentir ni tengamos que inventar licencias por cuestiones psiquiátricas. Que esto sea contenido, que pueda ser contenido dentro de las licencias en el Estado, que haya una apertura de los convenios colectivos donde podamos debatir las licencias con mirada y con perspectiva de género, porque tenemos todo lo que tiene que ver con régimen de licencia que está basado en este modelo de la mujer cuidadora. Entonces, las licencias por maternidad, que son súper escasas, que son 90 días, y estamos avanzando en que esto se extienda a seis meses o a un año, que también pueda ser compartido con el padre para que pueda cuidar a sus hijos y no se pierda también la posibilidad de cuidar a sus hijos. Porque también es una responsabilidad, pero también es un derecho también para los padres hacerse cargo del cuidado de sus hijos y poder disfrutar de la crianza de sus hijos. Entonces, pensar en que haya licencias para padres y para madres en igualdad de condiciones es avanzar hacia una equidad de género. Pensar en que tenga que haber cuidados de niños y de ancianos, de los padres, también en igualdad de condiciones de varones y de mujeres, es poder avanzar hacia equidad de género. Y además venimos también peleando hace 42 años, 42 años, que se está peleando para que se reglamente el artículo 75 de la Ley de Contratos de Trabajo, que habla de la creación de las guarderías y jardines maternales y paternales en los lugares de trabajo. Que en la mayoría de los lugares no existen. No existen. 42 años para que se reglamente algo tan simple que en un lugar donde hay mujeres en edad fértil y jóvenes varones también con niños, haya lugares de cuidado de niños y niñas. Esto tiene que ver con una legislación retrógrada, pero además un Estado que no se hace cargo de los cuidados en nuestro país. Por eso para nosotros es vital el debate del tema de los cuidados para la mujer trabajadora. Porque la mujer trabajadora, que tiene que además de cuidar los hijos, atender las tareas de la casa, no puede formarse para poder acceder a cargos de más responsabilidad, no puede estudiar, no puede hacer horas extras. Entonces, digo, hay toda una perspectiva en convenios colectivos que nosotros estamos planteando y en esto hubo acuerdo y hay acuerdo con otros sindicatos también, que es necesario avanzar en debatir los convenios colectivos para avanzar en equidad y en equidad de género. Otro de los proyectos que viene trabajando desde ATE, que es una campaña que sabemos que se está por lanzar dentro de poco, en relación a estos premios de presentismo y productividad, no es un premio, es un castigo. Contanos un poco de qué se trata. Sí, ese poder instalar que esto que aparece para la sociedad como un premio, que el año pasado en realidad fue que los trabajadores estatales éramos ñoquis y entonces fue toda la campaña de despido que por suerte se revirtió, porque en realidad logramos avanzar en consensos con la sociedad, que los trabajadores estatales venimos sosteniendo políticas de Estado y que lo que hay atrás de esto es la destrucción de las políticas de Estado, como estas 70.000 ahora pensiones por discapacidad que de un plumazo la borran, como infinidad de programas y de proyectos, como ayer estuvimos en la puerta del Ministerio de Salud, que están destruyendo todo lo que tiene que ver con planes de prevención y proyectos y programas de prevención en las provincias, de salud, de educación, todo lo que tenga que ver con las políticas públicas. El año pasado nos acusaron de ñoquis. Este año nos dicen que faltamos mucho. Entonces con la falsa eslogan de que esto es un premio para que nosotros vayamos a trabajar, nosotros queremos poner en debate que en realidad esto tiene que ver con un castigo, porque los trabajadores estatales somos absolutamente responsables de, no solamente de nuestro trabajo, sino de la responsabilidad que tenemos en el rol que cumplimos en el Estado, y que lo que necesitamos es un salario que nos alcance a llegar a fin de mes y de vivir dignamente. A mí me echaron del Hospital Posadas, del cual vengo ahora, al final de la dictadura. Yo era trabajadora social, habían desmantelado el Hospital Posadas en la época de la dictadura, y bueno, nos nombraron un grupo de profesionales, de trabajadoras sociales. Y a fin de año, como decían que éramos revolucionarias y que éramos subversiepas, que subvertíamos los valores del servicio social, bajó una auditoría del Ministerio de Salud y nos tomaron, que es la productividad, cuando una entrevista a nosotros nos llevaba una hora, una hora y media con una familia con riesgo social, con las situaciones tan graves que... El Ministerio dijo que una entrevista nos llevaba diez minutos. Entonces nos computarizó, digamos, el tiempo de nuestro trabajo, y en lugar de ocho horas, como trabajábamos sin parar, trabajábamos tres horas y media. Y en eso fundamentaron nuestros despidos. Eso es la productividad. ¿En manos de quién en las políticas de Estado va a estar la medición de la productividad? ¿En manos de quién va a estar el control del presentismo? Y lo que nosotros planteamos es que en realidad los trabajadores estatales, como todo trabajador, tenemos que sentirnos felices para ir a trabajar. Que nuestra productividad aumenta en la medida que nosotros le encontramos sentido a lo que hacemos y tiene una función social para la cual nos han contratado. Tiene un sentido social y un sentido político lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso planteamos, y nuestra campaña se basa en que este premio, más que un premio, es un castigo. En la medida que nos va a hacer obligar, si esto no se frena, nosotros esperamos que la fuerza de los trabajadores en cada uno de los lugares frenemos esto, porque en la medida que nosotros necesitamos la plata, nos va a hacer ir a trabajar con nuestros hijos enfermos, con nosotros enfermos, con situaciones que nos significan para nosotros un retroceso en lugar de un avance de derechos. Silvia, muchísimas gracias por venir. A vos.